Grupo Cero Televisión No me salió el cartelito de estamos grabando, ¿eh? Pero si dices eso ya no sirve lo que hemos dicho antes. Si no lo veo, no lo creo, ¿eh? Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Hola. Hola. Ya es de verdad, ya es de verdad. Empezamos. ¡Volver! Parecía mentira, pero hemos vuelto. Bien. Bueno, y hoy para ver un poeta palestino que se llama Mahmoud Darwin. La mayoría del texto es de poesía árabe, de una web, poesíaarabe.com. Me pareció el más poético, por eso elegí casi todo de este texto. Hombre laico y moderno, refinado y elegante. Darwin es un palestino de diálogo, aunque su voluntad no se doblegue fácilmente ni esté dispuesto a hacer concesiones humillantes. Una de sus mayores esperanzas es revitalizar la literatura palestina. Procurar a toda costa que los problemas políticos no la paralicen. Y para los palestinos, la proximidad física de su poeta es como una fiesta continua, un símbolo de la cultura palestina. No obstante, a pesar de haber alcanzado con creces las metas soñadas, el poeta, en su actual residencia entre Jordania y Cisjordania, aspira a poder regresar algún día a su tierra natal, Galilea, donde nació el 13 de marzo de 1942. Bueno, esto es una expresión de deseo que no pudo ser porque, como veremos, falleció ya. Procedente de un ambiente campesino, sus primeros años los pasó en Virgua, una pequeña aldea de Galilea, situada a unos nueve kilómetros de Acre, donde sus padres poseían unas tierras que cultivaban para poder vivir. En 1948, tras la retirada de las tropas británicas de Palestina y la implantación del Estado de Israel, su familia, como miles de familias palestinas, se vio obligada a huir de su casa para salvar la vida. Se refiere a la guerra de los seis días. Eso va a ser atroz, ¿no? Esa biografía. ¿Eh? ¿Cómo? Que digo que esa biografía va a ser atroz. Ah, sí. Permaneceron un año en el Líbano y al regresar a Palestina, se encontraron con que Virgua había sido completamente destruida por el ejército israelí, al igual que otras muchas aldeas. Tuvieron que instalarse en Daíra al-Assad, aunque de forma clandestina, porque durante el año que habían permanecido rejuviados en el Líbano, las autoridades israelíes habían elaborado unos censos y los que no figuraban en los mismos no tenían derecho a vivir en el nuevo Estado de Israel. Clandestino en su propio país y posteriormente ciudadanos de segunda categoría, en un Estado que le rechaza, el adolescente se refugia en los libros y plasma su identidad con lo único que le queda, el lenguaje. Se lanza la escritura al mismo tiempo que a la acción política en el seno del Partido Comunista, a los veinte años, publica su primer poemario, Pájaros sin alas, extraordinariamente lírico y muy influido todavía por la poesía árabe clásica. Cuatro años después, publica el segundo, hojas de olivo, mezcla de espontaneidad, musicalidad, lirismo y mensaje directo, donde está patente el sufrimiento físico y psicológico de los palestinos dentro del Estado de Israel. En el siguiente poemario, Enamorado de Palestina, de 1966, se advierte la influencia de Mañar, es un poeta árabe, y de la escuela romántica, que se dejó sentir igualmente en sus contemporáneos de todo el mundo árabe. En esta fase de su exilio, se vuelve más delicado, menos directo. Incluso sus denuncias de las condiciones políticas y sociales en la Palestina ocupada, se expresan con menos amargura y más nostalgia. De Enamorado de Palestina, vamos a leer La voz del olivar. ¿Quién lee? La voz del olivar. Un eco llegó del olivar. Yo estaba crucificado a fuego. Les decía a los cuervos, no me devoréis. Puede que vuelva a casa, que el cielo rompa a llover y apague este madero voraz. Un día bajaré de la cruz y, no sé, ¿volveré descarto? ¿Desnudo? La siguiente etapa poética de Mamón Darwin se caracteriza por la innovación. En su afán de traspasar los cánones poéticos tradicionales, la voz del poeta sirio Mohamed Almagud resonó en el joven Darwin como la voz del presente, junto con algunos poetas occidentales como Nassim Himed, Luis Aragón, Pablo Neruda o García Lorca con los que en cierto modo se identificaba. Y como muchos poetas árabes se sintió fascinado por Tomás Elliot. Sí, ese es el otro. El cuarteto. El fin de la noche o final de la noche según otras traducciones porque según quien lo traduzca es un poema distinto, tiene mucha diversidad las traducciones. de 1967 es el poemario que abre esa larga y madura etapa en la que se advierte una mayor abstracción. Sin embargo, el poeta siempre preserva la claridad de expresión y universalidad de visión de su poesía utilizando símbolos enraizados íntimamente con su lugar de origen roca, montaña, árbol, mar y especialmente la tierra que para él no tiene un significado únicamente político sino también sagrado siendo a la vez lecho y sepulcro. ¿Quién tiene el poema? Bueno, el poema que sigue lo tienen que ver en internet. Rita y el fusil y el fusil ¿lo leo? Entre Rita y mis ojos un fusil quien a Rita conoce se postra y reza al dios de sus ojos de miel besé a Rita cuando niña aún recuerdo cómo se pegó a mí una trenza preciosa cubrió mi brazo recuerdo a Rita como el pájaro de la charca como el pájaro a la charca Rita, Rita teníamos un millón de pájaros y de fotos y mil citas y contra todo abrió fuego el fusil el nombre el nombre de Rita le sabía fiesta a mi boca el cuerpo de Rita se desposaba en mi sangre en Rita me perdí dos años durmió en mi regazo dos años nos prometimos ante el cáliz más bello ardimos en el vino de dos labios nacimos dos veces Rita Rita nada nada privaba mis ojos de los tuyos si acaso nuestras cabezadas o alguna nube de miel hasta que irrumpió aquel fusil érase que se era oh silencio del atardecer una mañana en que mi luna partió con los ojos de miel la ciudad barrió a los rapsodas y a Rita entre Rita y mis ojos un fusil el siguiente poemario Los pájaros mueren en Galilea en 1969 es el que según Darwish marcó su primera mutación poética por la amplia utilización del símbolo y el mito provocando una ola de rechazos le acusaron de haber renunciado a sus compromisos y a su concepción anterior de la poesía y de marcar una distancia entre la tierra y él este malentendido le persiguió desde sus comienzos pero siempre se resistió a esa prisión atrayente que para él suponía seguir estancado en la primera etapa y escribió poemas todavía más difíciles que el lector inicialmente rechazaba pero poco a poco iba aceptando en mi amada se despierta de 1970 amplía el campo simbólico incluyendo figuras del pasado y acontecimientos históricos tanto del mundo islámico como del cristiano la figura más relevante es Cristo y el suceso más recurrente es la crucifixión que tuvo lugar en Palestina tierra a la que el poeta pertenece lo cual le arma de una gran fuerza moral y abre ante él un vasto horizonte humano de esperanza y desafío permanente y numerosos encarcelamientos lo cual le provoca un intenso deseo de libertad para dar rienda suelta a su creatividad viaja con una delegación de la juventud comunista por diversos países socialistas europeos y en lugar de regresar decide instalarse en Egipto proponiéndose firmemente mantener la distancia entre la práctica de la poesía y la cuestión nacional aunque era plenamente consciente de que ponía entre dicho su mito sin embargo el alejamiento físico de Palestina en lugar de apagarlo alimentó el mito porque su voz permanecía en todos los lugares y defendiendo su derecho a la experimentación aún a riesgo de ruptura con sus lectores desafió a los que pronosticaban que no escribiría un solo verso fuera de Palestina porque su vena poética dependía del contacto físico con el lugar ignorando que la fidelidad de un poeta a los suyos no depende de una acción política directa sino de la sinceridad de la obra su estancia su estancia fuera de Palestina supone un gran progreso en el campo de la creatividad su poesía gana en complejidad y participa plenamente en la aventura de la modernidad poética aunque nunca abandona su ternura inicial ni su capacidad de transmitir la experiencia palestina las imágenes siguen siendo ricas y luminosas íntimamente ligadas a las experiencias vitales y con gran originalidad metafórica como demuestra el poemario que abre esta tercera etapa Amarte o no Amarte de 1972 ellos destacan de este libro Salmos y el poema Girán toma café en la cafetería pero bueno yo he tomado otros dos poemas uno es Prerudios sobre el agua no sé la que quiera seguir está después de hacia arriba Laura ¿yo? preludios sobre el agua tras el lejano otoño hay treinta años la imagen de Rita y una espiga que ha pasado la vida en el correo tras el lejano otoño un día te quise y me marché los pájaros vuelan con mi nombre y los matan un día te quise y lloro porque eres más bella que el rostro de mi madre más bella que las palabras que me han dejado errante en el agua está tu cara la sombra de la tarde lucha contra mi sombra y me impide ver las ventanas de mi familia ¿cuándo se marchitarán las rosas en el recuerdo? ¿cuándo se alegrarán los extraños? para describir el momento que flota en el agua hay un mito o un cielo bajo el cielo lejano te he olvidado allí crecen las azucenas sin razón y los fusiles allí sin enfado y el poema allí sin poeta y el cielo lejano frente a las azoteas de las casas la gorra del guard y el olvido de mi frente bajo el cielo extraño nos tortura la tierra tu cuerpo pide fuego a las naranjas y huye de mí te quiero el horizonte se transforma en pregunta te quiero el mar es azul te quiero la hierba es verde te quiero azucena te quiero puñal un día te quise y conozco la fecha de mi muerte un día te quise sin suicidio detrás del otoño lejano ceño tu pelo dibujo tu cintura en el viento estrella y fiesta un día te quise te quiero junto al otoño lejano los pájaros pasan con mi nombre libres con mi nombre pasa el día o al jardín y con tu nombre vivo un día te quise y vivo tras el lejano otoño a comienzos de los años setenta se instala en Beirut convirtiéndose en parte activa del movimiento literario libanés Beirut se rinde ante el genio creador del poeta y desde entonces será su segunda haifa el ambiente idóneo para estimular su proyecto de renovación cultural allí dirige el centro de investigaciones de estudios palestinos y dos de las más importantes revistas árabes Shubun Filistinéia y al Carmel durante esos años Darwin se convierte en la gran voz de su pueblo y se consagra como uno de los más grandes poetas árabes siendo también testigo de la guerra civil libanesa tragedia que inspira numerosos poemas desesperados al suceso del 48 le llaman primera catástrofe y a esta invasión de territorio árabe por los israelíes es la segunda catástrofe en 1982 tras la invasión israelí del Líbano Mamú se ve obligado a abandonar aquel país para permanecer exiliado en Europa principalmente en París junto con Estancia Centún es esta una etapa de gran madurez artística según sus palabras al salir de Beirut se aproxima la ribera de la poesía en la que escribe poemas largos teatrales con un movimiento especial numerosas imágenes poéticas y voces variadas a veces el ritmo se acerca a las canciones con poemas sonoros son puro canto especialmente en el poemario Elogio de la Alta Sombra del 83 y el poeta parece que quisiera engañar a la realidad que le rodea siendo su gran temor que el sueño que sustenta a él y a su pueblo se desvanezca como consecuencia de la interminable tragedia En Menos Rosas de 1986 sigue experimentando con la forma y con el ritmo logrando poemas de exquisita perfección formal y a la vez sinceridad e intensidad de sentimiento Mezcla de orgullo y desesperación persistencia y reconocimiento del monstruo dominante el héroe de estos poemas lucha hasta el límite de su capacidad a pesar del exilio y la derrota aunque sin dejar se guiar por el optimismo fácil Vamos a leer La tierra se estrecha sobre nosotros de menos rosas y luego el último tren se ha parado La tierra se estrecha para nosotros La tierra se estrecha para nosotros Nos asina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar La tierra nos exprime Ah si fuéramos su trigo para morir y renacer Ah si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros Ah si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara cual espejos Hemos visto Hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos por las ventanas de este último espacio Espejos que pulirá nuestra estrella ¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor tenido de carmesí Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne Aquí moriremos Aquí en el último pasaje Aquí o ahí germinarán olivos de nuestra sangre Muy bien Muy bien Está bien No lo conocí Tampoco lo conocía El último tren se ha parado Virginia ¿Lo tienes ahí o lo leo yo? Virginia El último tren se ha parado Lo leo Bueno Último tren se ha parado El último se ha parado en el último andén y nadie salva las rosas Ninguna paloma se posa en una mujer de palabras El tiempo se ha acabado El poema no puede más que la espuma No creas no creas a nuestros trenes amor No esperes a nadie en la muchedumbre El último tren se ha parado en el último andén y nadie puede retornar a los narcisos rezagados en los espejos de la penumbra ¿Dónde dejaré mi última descripción del cuerpo que en mí habita? Todo ha terminado ¿Dónde está lo que ha terminado? ¿Dónde vaciaré el país en que en mí habita? No creas a nuestros trenes amor Las últimas palabras han volado han volado y el último tren se ha parado en el último andén y no hay nadie nadie Muy bien A comienzos de los años 90 Maroon Darwin se propone llevar a cabo un proyecto ambicioso una epopeya lírica que libere el lenguaje poético hacia horizontes épicos El punto de partida será la multiplicidad de los orígenes culturales dentro de un espacio temporal visto a través de los prismas del pasado y del porvenir Dentro de esta producción Once Astros de 1992 alcanza una altura poética insuperable en la meta que el autor se había trazado Es un poemario único en el que en el sentido de que el poeta consigue despegarse para encontrar en la historia el lugar que le niegan en la tierra De este modo con una mayor capacidad lírica da un paso de lo relativo al absoluto inscribiendo lo nacional en lo universal está compuesto por poemas largos con una perfecta armonía entre las imágenes y el ritmo y fuertemente marcado por grandes experiencias trágicas de la humanidad como la guerra de Troya las invasiones de los mongoles la pérdida de al andaluz y el genocidio de los pueblos indios con referencias constantes a personajes y a lugares históricos y míticos bueno yo no elegí los más largos a ver vamos a ver cómo escribir sobre las nubes cómo escribir sobre las nubes cómo escribir sobre las nubes el testamento de mi gente si mi gente abandonó el tiempo al igual que su abrigo en las casas y mi gente cada vez que construye una ciudadela la destruye para erigir sobre ella una jaima para su nostalgia por la primera palmera mi gente traiciona a mi gente en las guerras de la defensa de la sal pero granada es de oro de la seda de las palabras bordadas con almendras de la plata de las lágrimas en la cuerda del laúd granada es la gran ascensión hacia sí misma y será lo que desea la nostalgia por cualquier cosa pasada o que pasará el ala de una golondrina roza el pecho de una mujer en su pecho y ella grita granada es mi cuerpo un hombre pierde su gacera en el desierto y grita granada es mi país yo soy de allí canta para que los jilgueros construyan de mis costados una escalera al cercano cielo canta el heroísmo de los que ascienden hacia su muerte luna luna en la callejuela de la amada canta los pájaros del jardín piedra piedra cuánto te amo a ti que me has despreciado cuerda cuerda en el camino hacia su cálida noche canta el aroma del café después de ti ha perdido su mañana canta mi partida del arrullo de las palomas sobre tus rodillas y del nido de mi alma en las letras de tu sencillo nombre la nada está destinada al canto canta por favor silenciar los móviles que llegan mensajitos y se escuchan estamos en televisión el siguiente es un fragmento de un programa de un largo el invierno de Rita ¿cómo? no se escuchó el invierno de Rita fragmento Rita ordena la noche de nuestra habitación queda poco vino y estas flores son más grandes que mi cama abre la ventana para que se perfume la hermosa noche posa allí una luna en la silla coloca encima el lago en torno a mi pañuelo para que las palmeras se eleven se eleven cada vez más ¿te has vestido de otra? ¿te ha habitado otra mujer para sollozar así cada vez que tus ramas enlazan mi tronco? frótame los pies y frota mi sangre para que conozcamos lo que las tempestades y los torrentes han dejado como legado de ti y de mí Rita duerme en el jardín de su cuerpo sobre sus uñas las moras del bosque iluminan la sal en mi cuerpo te quiero dos pájaros se han dormido bajo mi mano la ola del noble trigo se ha dormido sobre su pausada respiración una rosa roja se ha dormido en el vestíbulo la noche breve se ha dormido y el mar se ha dormido frente a mi ventana al ritmo derrita asciende y desciende en los rayos de su pecho desnudo duerme entre tú y yo y no cubras la profunda penumbra del oro entre nosotros duerme con una mano en torno al eco y la otra esparciendo la soledad de los bosques duerme entre la camisa pistacho y la silla limón duerme cual caballo en las banderas de la noche de su boda el relincho cesa y cesan las colmenas de abejas en nuestra sangre ¿estaba allí Rita? ¿estábamos juntos? Rita partirá dentro de unas horas dejando su sombra cual celda blanca ¿dónde nos encontraremos? pregunta sus manos y yo miro la lejanía el mar está detrás de la puerta y el desierto está detrás del mar bésame en los labios dice oh Rita le respondo partiré de nuevo teniendo uvas y un recuerdo abandonado por las estaciones entre el signo y la expresión como una idea ¿qué dices? nada Rita imito al héroe de una canción sobre la maldición del amor asediado por espejos de mí y de dos sueños en una almohada que se cruzan y huyen uno saca un cuchillo y el otro confía los mandamientos a la flauta no comprendo el significado dice ella ni yo mi lenguaje está hecho de fragmentos semejantes a la salida de una mujer del sentido y los caballos se suicidan al final del hipódromo Rita bebe el té matutino y pela la primera manzana con sus diez lirios me dice no leas ahora el periódico los tambores son los tambores y la guerra no es mi oficio yo soy yo tú eres tú yo soy el que te ve cual gacela arrojándole sus perlas el que vea su deseo corriendo tratético al torrente el que nos ve perdidos en unicidad sobre la cama y en divergencia como el saludo de los desconocidos en el puerto el exilio nos lleva en su viento cual hoja y nos arroja en los hoteles de los extranjeros como cartas leídas deprisa me llevarás contigo seré el anillo de tu corazón desnudo me llevarás contigo seré tu traje en países que te han procreado para derribarte seré un cofre de hierbabuena que portará tu muerte y tú serás mío vivo o muerto el guía se ha perdido Rita y el amor como la muerte es una promesa sin devolución ni caducidad María Luisa Prieto ese es otro el guía se ha perdido Rita el amor como la muerte es una promesa sin devolución ni caducidad muy bien 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 y bueno él estuvo dos veces casado no sé si pero no no tengo más alto que no se escuche estoy hablando muy bajo no perdón y a ver que se casó y se divorció dos veces y no tengo muchas noticias de sus parejas Rita parece una de ellas ¿no? sí o menos de la toma de personas y parece desde muy joven ¿por qué has dejado el caballo solo? traducido también como el fénix mortal de 1995 es un poemario de profunda simplicidad y a la vez gran elaboración una biografía poética tal vez impulsado por el miedo de que el pasado se olvide o se deje escapar con unos poemas de gran plasticidad en los que el poeta refleja como en ocasiones anteriores había hecho su gran sentido del ritmo en el país cultural hay un artículo de Vicente Molina Foy presentando este libro el fénix muerto no soy dice un iluso del poder curativo de la palabra poética el mejor arte abre puertas a la incertidumbre y la incomodidad por lo que habitualmente desconfío del escritor que pone paños calientes al frío de mi duda pero acabo de leer mientras los hombres matan con saña a los hombres en la franja de Gaza y sus líderes negocian bajo el centro imperial de los Estados Unidos el fénix mortal de Mamuk Targwik edición en la editorial cátedra y más allá de las geografías las razones políticas y los agravios inmemoriales he comprendido mejor la palabra exilio he visto caras de combatientes sin odio he oído las voces de los que nunca hablan en la historia en esta vuelta a las cosas primeras tras una larga travesía poética que se revela contra sí misma el poeta se inspira en su intimidad profunda que no puede desgajar de su entorno porque los elementos primeros tienen también un componente mítico o psicológico de esta forma compone un canto épico y mítico que narra lo cotidiano pero también cuenta quizás sin haberselo propuesto de forma premeditada una historia colectiva y vamos a leer de este libro del fénix muerto la eternidad de las chumberas no sé si la tienes tú a dónde me llevas padre en dirección al viento hijo a la salida de la llanura donde los soldados de Bonaparte levantaron una colina para observar las sombras sobre las viejas murallas de Acre un padre le dice a su hijo no tengas miedo no temas el silbido de las balas pégate al suelo y estarás a salvo sobreviviremos escalaremos una montaña al norte y regresaremos cuando los soldados vuelvan con sus familias lejos quien vivirá en nuestra casa padre permanecerá como la hemos dejado hijo él palpa su llave como si palpara sus miembros y se sosieda al pasar por una alambrada de espinos dice recuerda hijo aquí los ingleses crucificaron a tu padre durante dos noches sobre los espinos los sobre los espinos de una chumbera pero jamás confesó tú crecerás y contarás a quien herede sus fusiles el camino de sangre derramada sobre el hierro ¿por qué has dejado el caballo solo? para que haga compañía la casa hijo las casas mueren cuando se marchan sus habitantes la eternidad abre sus puertas de lejos a los caminantes de la noche los lobos de los páramos aúllan a una luna temerosa y un padre le dice a su hijo sé fuerte como tu abuelo escala conmigo la última colina de Robles y recuerda aquí cayó el genizaro de su mula de guerra ven conmigo y regresaremos ¿cuándo padre? mañana tal vez pasado mañana hijo detrás de ellos un mañana aturdido masticaba el viento en las largas de invierno y los soldados de Josué Bin Nun construían su fortaleza con las piedras de su casa jadeantes por el camino de Caná dice por aquí pasó un día nuestro señor aquí convirtió el agua en vino y habló largamente del amor recuérdalo mañana hijo recuerda los castillos de los cruzados mordisqueados por la hierba de abril tras la partida de los soldados los siguientes poemarios el lecho de una extraña de 1999 y mural del 2000 están concebidos como obras arquitectónicas con una estructura sólida y proporciones muy exactamente calculadas y realizadas con gran precisión el resultado son unos poemas de gran sobriedad expresiva y a la vez extraordinaria finura gracia y armonía compuestos no solo para hacer recitados en su lengua original sino también para ser visualizados firmemente decidido ocupar el sitio que le corresponde en el panorama poético universal el poeta trasciende la cuestión nacional para ensalzar su humanidad aún liberando a los poemas de un realismo excesivo ambos poemarios están inspirados sin duda en experiencias vitales del poeta especialmente mural en el que el darwish muestra una gran maestría técnica al tratarse de un largo poema en el que logra mantener continuamente una estructura y un ritmo armónicos siendo asimismo admirable por la economía y la pureza de la composición el poema está basado en las visiones y sensaciones que le embargaron durante el breve espacio de tiempo en el que permaneció clínicamente muerto tuvo tuvo tres operaciones de corazón la tercera fue donde claro como claro con todo lo que le hicieron al país que barbaridad bueno entonces por ello está concebido como una especie de fresco donde aparecen justapuestas de forma impresionista diversas escenas que constituyen lo esencial de su trayectoria humana salpicadas de diálogos y monólogos interiores es un solo poema es larguísimo lo pueden leer está en internet resulta sobrecogedora la absoluta soledad en la que el poeta se encuentra convertido en palabra idea planteándose cuestiones esenciales que constituyan las preocupaciones más íntimas del ser humano en un espacio luminoso y libre de barreras en otra dimensión es pura esencia fuera del cuerpo no hay destino geográfico ni mapas sino en un mundo extraño el destierro y la lejanía están en su interior y la vuelta a la que el poeta aspira es una vuelta al lenguaje no al país a los amigos y a la amada pero contrariamente a lo que se pudiera pensar la muerte no es algo terrorífico para el poeta sino un ser vivo sometido a las normas que rigen a los seres vivos ríe llora teme ama añora y muere y muere estableciéndose entre ella y el poeta una relación extraña y contradictoria mezcla de miedo y placer desesperación y paz el hecho de una extraña por el contrario está compuesto íntegramente por poemas de amor en todas sus facetas entremezclando como ya lo había hecho anteriormente la realidad con el mito y estableciendo numerosas relaciones intertextuales tanto con la tradición clásica árabe como con el mundo contemporáneo suprimiendo de este modo las barreras culturales del arte y vamos a leer del hecho de una extraña ¿Quién soy yo sin el exilio? ¿Lauro? Sí, ya estoy Ah no porque yo tenía como escribir sobre las nubes pero no es lo mismo ¿no? será No, es ¿Quién soy yo sin exilio? Continúo yo sin hoy y lo sigo ¿Vale? ¿Quién soy yo sin exilio? Extraño como el río al borde del río el agua me ata a tu nombre nada me retorna de mi lejanía a mi palmera ni la paz ni la guerra nada me incorpora a los evangelios nada nada relumbra desde la costa del flujo y el reflujo entre el tigris y el nilo nada me desembarca de los nadíos del faraón nada me porta o me hace portar una idea ni la nostalgia ni la promesa ¿qué hacer? ¿qué hacer sin exilio y sin una larga noche que escrute el agua el agua me ata tu nombre? nada me lleva de las mariposas de mi sueño a mi realidad ni la tierra ni el fuego ¿qué hacer sin las rosas de esa marcanda? ¿qué hacer en un lugar que pule los cantos con sus piedras lunares? Ambos somos ligeros como nuestras casas en las letras de tu sencillo nombre granada está destinada al canto canta en los vientos lejanos somos amigos de los seres extraños entre las nubes dos restos de la gravitación de la tierra de identidad ¿qué haremos? ¿qué haremos sin exilio y sin una larga noche que escrute el agua? el agua me ata tu nombre no queda de mí más que tú y no queda de ti más que yo un extraño que acaricia el muslo de su extraña de su extraña oh extraña ¿qué haremos con la tranquilidad que nos queda y con una siesta entre dos mitos? nada nos lleva ni el camino ni la casa ¿este camino ha sido siempre igual o nuestros sueños lo han cambiado tras hallar entre los mongoles un cambio en la colina ¿qué haremos? ¿qué sin exilio? el exilio se extraña qué bárbaro ¿no? qué bueno es resaltable a lo largo de la obra una gran austeridad poética las imágenes quedan reducidas al mínimo para dar un mayor protagonismo a la palabra auténtico elemento estructural de los poemas también el ritmo cobra un especial protagonismo en este poemario en el que el autor despliega su amplia experiencia en las artes amatorias mostrando la compleja relación hombre-mujer en la que cada uno se refleja en el otro y a la vez es un extraño para el otro con la inevitable sensación de soledad que ello provoca en el 2002 publica estado de sitio en el 2004 no te excuses y en 2005 como la flor del almendro vamos a leer del poema estado de sitio aquí en las faldas de las colinas ante el ocaso y las fauces del tiempo junto a huertos de sombras arrancadas hacemos lo que hacen los prisioneros lo que hacen los desempleados alimentamos la esperanza un país preparado para el alba nuestra obsesión por la victoria nos ha entontecido no hay noche en nuestra noche que con la artillería refulge el enemigo veía el enemigo vela el enemigo nos alumbra en el sótano oscuro aquí tras los versos de Job a nadie esperamos aquí no hay yo aquí Adán recuerda su arcilia este sitio durará hasta que enseñemos al enemigo algún poema de Yajilya el cielo es gris plomiso a media mañana anaranjado por las noches los corazones neutros como las rosas en el seto bajo sitio la vida se torna tiempo memoria del principio olvido del final la vida la vida plena la vida a medias acoge una estrella cercana a temporal y una nube emigrada a espacial y la vida aquí se pregunta cómo resucitar a la vida él dice al borde de la muerte no me queda un rincón que perder libre soy a un palmo de mi libertad el mañana al alcance de mi mano pronto me adentraré en mi vida naceré libre sin padres y tomaré por nombre letras de la pilazuli aquí en los saltos del humo en la escalera de la casa no hay tiempo para el tiempo hacemos lo que hace quien se eleva hacia Dios olvidamos el dolor el dolor que la señora de la casa no tienda la colada por la mañana que se conforme con lavar esta bandera nada de ecos homéricos aquí los mitos llaman a la puerta cuando los necesitamos nada de ecos homéricos aquí un general escava un estado dormido bajo las ruinas de una troya inminente los soldados calculan la distancia entre el ser y la nada con la mirilla del tanque calculamos la distancia entre el propio cuerpo y las bombas con un sexto sentido vosotros los apostados en el umbral pasad tomaos con nosotros un café árabe acaso sintáis seres humanos como nosotros vosotros los apostados en el umbral de las casas largaos de nuestras mañanas necesitamos creernos seres humanos como vosotros y ahí termina qué bueno bueno hablando en su propio nombre y recreando sus propias experiencias Darwish muestra una de las visiones más agudas de la creatividad poética árabe actual ensalzando algo tan aparentemente sencillo natural como el amor a la vida y el goce del placer desde 1996 vivió en Ramallah donde dirigió la prestigiosa revista literaria Al Carmel cuyos archivos fueron destruidos por el ejército israelí durante el asedio de la ciudad en el año 2002 aunque constantemente es requerido para dar recitales poéticos por todo el mundo árabe y el último poema Pasaporte Pasaporte no me han reconocido en las sombras que difuminan mi color en el pasaporte mi desgarrón estaba expuesto al turista amante de postales no me han reconocido ah no prives de sol a la palma de mi mano porque el árbol me conoce me conocen todas las canciones de la lluvia no me dejes empalidecer como la luna todos los pájaros que ha perseguido la palma de mi mano a la entrada del lejano aeropuerto todos los campos de trigo todas las cárceles todas las tumbas blancas todas las fronteras todos los pañuelos que se agitaron todos los ojos estaban conmigo pero ellos los borraron de mi pasaporte despojado de nombre de pertenencia en una tierra que ha crecido con mis propias manos Job ha llenado hoy el cielo con su grito no hagáis de mí un ejemplo otra vez señores señores profetas no preguntéis su nombre a los árboles no preguntéis por su madre a los valles de mi frente se extiende la espada de la luz y de mi mano brota el agua del río todos los corazones del hombre son mi nacionalidad retiradme el pasaporte en el 2006 Darwish visitó España donde leyó su poesía en Cosmopoética en la ciudad de Córdoba y en la residencia de estudiantes de Madrid falleció el 9 de agosto del 2008 en un hospital del estado americano de Texas tras una operación a corazón abierto su fama se ha extendido también a Occidente donde goza de gran prestigio como demuestran los diversos premios literarios obtenidos entre ellos el Lanham Cultural Freedom Prize en el año 2001 y el premio Príncipe Claus de Holanda en el 2004 y el premio Lenín de la Paz 1980-82 a ver hay algo más un momentito a ver tiene realizadas películas en el 1997 la TV francesa produjo un documental Mamou Darwish dirigido por el documentalista Franco Israel Lee Simon Bitton en el 2012 se produjo la película Metramen Ada Altura dos metros de esta tierra dirigido por el hispano palestino Ahmad Nache dos metros de esta tierra serían suficientes para mí escribió el poeta nacional palestino Mamou Darwish muy cerca de su tumba en Ramada durante una tarde de verano se prepara un festival de música en un teatro al aire libre que será retransmitido por televisión en 2014 se estrenó Sahil Ana Arabi anota soy árabe una coproducción palestino-israelí hablada en árabe y hebreo que lleva como título el primer verso de uno de sus más famosos poetas documento de identidad documento de identidad él dice anota soy árabe luego también hay canciones y vídeos hay bastante material online muy bien muy buena selección muy bien muy buena presentación y entonces ¿tienes un libro de él o todo lo que conseguiste está ahí en los links de internet? Tengo un libro las traducciones de Luz García Gómez García que son poemas escogidos de ahí y pues hay también textos traducidos por ella yo la verdad saqué los textos los saqué de internet algunos poemas están en este libro poesías escogidas y otros no pero traduce ella y traduce otra María Luisa Prieto así bueno no quisiera dar opinión pero me parece más poética la traducción de Prieto de María Luisa Prieto ¿de quién? María Luisa Prieto ¿no? sí ¿cuál es la página en internet? en internet está espera ahí va está 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 que dije que es poesiarabe.com a ver bueno en breve estará la revista en la página poesiamaspoesia.com ya la hemos estrenado la hemos estrenado así que esa revista enseguida estará ¿no? entonces ya podremos tener y volver a leer y el programa claro que estará también en internet poesiamaspoesia.com muy bien se puede suscribir gratuitamente cada vez que publicamos un ejemplar del número con los textos y el vídeo lo recibes en tu casa gratuitamente guau y ya vamos por el programa 109 no es nada 109 vamos vamos muy bien bueno vemos después qué pasará la semana que viene un poco de subvención seguimos poesia poesia un beso a todas y seguimos seguimos el jueves que viene claro que sí a la mano en el corazón ahora vieron que salió una noticia que no más tocarse con el codo porque no respetan la distancia la distancia médica sanitaria sino que ahora lo que dicen es que hay que saludarse con una mano sobre el corazón te gusta más ¿no? ya esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org 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 www.grupocero.org